Magda Tornet es mi nombre, nosotros venimos de Cudayo, Centro Único de Ablación e Implante de Órganos, que es una dirección dependiente del Ministerio de Salud. Lo que nosotros hacemos son colectas externas de sangre, acercamos la donación a la comunidad, a lugares de trabajo, a lugares recreativos, y esa sangre después es trasladada a un centro regional que funciona en el ex hospital italiano, y de allí es derivada a los hospitales de la ciudad de Santa Fe y de la provincia. ¿Quiénes pueden ser dadores de sangre? Todos aquellos que se sientan bien, sanos, entre 18 y 65 años, y no presenten enfermedades de transmisión, por ejemplo, hepatitis de tipo B, o quienes se hayan realizado tatuajes, después de los 12 meses ya pueden donar, cirugía, esperar 12 meses. Entonces, bueno, son algunas cosas muy concretas que si se comunican con nosotros les pasamos bien la información. ¿Hay una suerte de formulario que deben completar previo a la donación de sangre? Sí, se pueden inscribir en la página de Cudayo, barra colectas de sangre, y les aparece un listado de todas las colectas que tenemos en la provincia, y se pueden inscribir en la que les queda más cercano, más cómoda para poder asistir. Y pueden elegir el horario también. ¿Quiere decir que esta sangre de San Carlinos va a ser ocupada por tanta gente que lo requiere con inmediatez? Sí, sí, sí. Quien la necesite la va a tener. Gente que está enferma y que quizás no puede conseguir sus donantes de sangre. ¿Y cómo es el traslado? Nosotros la llevamos al centro y, bueno, los hospitales piden las unidades que necesitan y, bueno, se les acerca el producto. ¿Se requiere que esa sangre se asegura? Por ende, hay que completar esa planilla previa. Sí, por eso las preguntas que se le hacen a los donantes y los requisitos previos, para que la sangre sea segura para el receptor y también sea segura para el donante, ¿no? Por eso le controlamos el peso, la presión arterial. Depende de los medicamentos o enfermedades que esté cursando, puede donar o no. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenos días. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Gabriel Camiña y yo pertenezco al INCUCAI, al registro donante de células progenitoras hematopoyéticas o médula ósea. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre donar sangre y donar médula? Son dos métodos totalmente distintos. Solamente se dona médula ósea para un paciente con el cual uno es 100% compatible. O sea, no es como la sangre que uno puede donar en cualquier momento y mientras se sienta apto en condiciones lo puede hacer. Bien. El médula ósea, ¿cómo se dona? Se puede donar a través de dos métodos distintos. Uno es donando médula ósea propiamente dicha, que se saca de la cresta ilíaca del donante por punción y aspirado. Y el otro procedimiento es un método de aféresis en el cual se donan células progenitoras hematopoyéticas, pero de la sangre del donante. Bien. ¿Ambos tratamientos son dolorosos, son rápidos, son tediosos? No, son dos métodos totalmente distintos uno del otro y que no traen ningún tipo de riesgo ni consecuencias para el donante. Pero vuelvo a repetir, solamente se dona en el caso de que uno se haya registrado como donante en el registro y que haya sido encontrado compatible con alguien que lo necesite. ¿No es que alguien puede venir a donarse, como donar sangre, de manera azarosa, cae y dice, bueno, yo quiero donarme? No, lo que se invita al donante de sangre es inscribirse al registro como un donante potencial. Consiste en tomar una muestra de sangre que se toma de la misma donación y se completa una ficha con los datos personales del donante. Eso hace que el donante quede registrado en la base de datos del registro y si alguna vez es encontrado compatible con alguna persona, no importa el lugar del mundo, el registro lo contacta. ¿Y la cantidad de donantes de médula ósea va creciendo? ¿Se ha estancado? ¿Decrece? No, al contrario, ha ido creciendo en este último tiempo. Incluso ya Argentina viene superando la cantidad de trasplantes a través de donantes del registro argentino. En estos años ha ido aumentando, ya llegó el año pasado a 71 donantes argentinos que han podido donar tanto como para pacientes argentinos como para pacientes del extranjero. ¿Y en cuanto a los donantes de sangre, van creciendo la cantidad? Sí, va creciendo el número de donantes voluntarios. Es decir, esos donantes que se acercan voluntariamente a donar, no los de reposición que van por una persona enferma. ¿Quiénes son los que más donan sangre? ¿Los jóvenes, los adultos, los adultos mayores? Los jóvenes. Sí, hay un cambio de paradigma más solidario. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué creen ustedes que se debe? A la educación. Creo que hemos salido a educar en las escuelas, en los clubes donde hay gente joven y ellos van transmitiendo un mensaje nuevo. Cuando la gente es más adulta, quizás tiene un poco más de prejuicio. Voy a tener que seguir donando siempre, o a mí me va a pasar algo, duele. En cambio, los más jóvenes tienen más facilidad para el cambio. ¿Cuántas veces por año se puede donar sangre? Se puede donar cada dos meses, hasta cuatro veces en el año en el hombre y tres en las mujeres. Con eso es suficiente. ¿Qué cantidad de centímetros cúbicos de sangre se obtiene en cada extracción? Sí, son 450 mililitros, que es la capacidad que tiene la bolsa. No se puede sacar más ni menos de eso. Por eso el peso también del donante es de 50 kilos. La bolsa viene para ese peso, a partir de ese peso. ¿Y en cuánto tiempo uno recupera esa sangre que ha sido extraída? Sí, se recupera rápido. Al ingerir líquidos ya se va recuperando el volumen. Después la médula va reponiendo los glóbulos y demás. En algún momento, hace muchos años, cuando alguien tenía una cirugía se pedía dadores voluntarios y cuando no parecían, había gente que ofrecía donar sangre, pero hasta vendiendo su sangre. ¿Eso está prohibido? Eso es ilegal. Sí, porque además la gente que obtiene dinero por la donación muchas veces miente en las preguntas que se les hace. Y bueno, eso es un riesgo para la salud del receptor, sobre todo, que es quien recibe esa sangre. Por más que se analice, hay un periodo, que es un periodo de ventana, en el que la enfermedad no aparece, no es visible. Entonces, bueno, se salta esa etapa y puede llegar a transmitir. Gracias. 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 Gracias.